¡Suscríbete! 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 que no voy Tu, tu ser y mar y yo soy de verdad me voy a estar dando joyas amándome solo con tu fantasía, solo con tu sol Ya, ya me estoy pescando más de lo normal todo mi santito va pidiendo más en la que tu mano se quita un apurón despacio las caras, mirando que lo despacito vengan a cada día, no hay nada oído, ya repito para decirlo a tus amigos despacito las caras, darte un beso despacito con las labellas de tu laberinto, y hazarte tu cuerpo en tu manos frito quiero que mande tu pelo quiero hacer tu ritmo de las señas a mi boca tus lugares para el ritmo y a tu me suceso y a tu me suceso en el pasado tu solas de peligro hasta provocar todo este ritmo y a tu me estabilido si te pita que eso me lo dame lo que se siente pensadelo debes impreguntadelo la muerte es verdadero sabe que de acuerdo con mi no nace mamma sabe que de verdad está buscando y te animando de verdad en mi boca para verlo todo sabe creo que no repito la muerte es interesante y ahora digo prisa no me quiero que de verdad empezamos lento te pasa papay pasito pasito soba sabacito no va a papay poquito poquito cuando me interesa un límite a precareza que me merece cuando te dices ah yeah yeah despacito se me agregas un hijo que lo es despacito que me canta a vida con chaat en el oído que la que está para tu sino te estuvió despacito se me agregas un beso todo despacito que por las paredes dentro del agravalito que se hace tu cuerpo cuando me amas trigo Quiero vibralar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca, tus lugares favoritos Y eso que es a veces voy a repasar tu sonarito Hasta provocar tu espíritu Y aunque olvides tu pelito, despacito Arriba, arriba, abajo, arriba, arriba